Buscó un hombre mexicano Para ser mi marido querido Tiene que ser muy amable Fiel y simpático No quiero un borracho mentiroso O de malas intenciones Ni un parrandero solopado Buscó un hombre que me quiera con todo el corazón Buscó un caballero galante Que será encantado quedarse en casa Un hombre que me quiera como soy Y pueda ser satisfecho con una mujer Buscó un hombre mexicano Para ser mi marido querido Tiene que ser muy amable Fiel y simpático No quiero un borracho mentiroso O de malas intenciones Ni un par de ruso lopado Busco un hombre que me quiera Con todo el corazón Busco un hombre mexicano Para ser mi marido querido Tiene que ser muy amable Fiel y simpático Tiene que ser muy amable Busco un hombre que me quiera Gracias.